Pregunta sobre programas regionales implantados para el control del uso de productos fitosanitarios en productos agrícolas, que formulará el señor Gómez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Los productos agroalimentarios representan el 57% del total de nuestras exportaciones, destacando que el 20% de todas las exportaciones hortofrutícolas españolas provienen de la región de Murcia y son los más de 20.000 productores pertenecientes a las 89 organizaciones con sede social en nuestra región los que dan empleo directo e indirecto a más de 45.000 personas y son, asimismo, responsables en gran parte de que la agricultura murciana haya experimentado una mejora que la sitúa entre las más modernas de Europa. Además de inversiones en instalaciones, plantaciones, maquinarias, etc., se gestionan acciones de carácter ambiental para conseguir una agricultura sostenible, destacando el empleo de técnicas de solarización y biosolarización, eficiencia energética y cogeneración de energía. La presencia de plaquicidas en los alimentos es uno de los aspectos que más preocupa a los ciudadanos, principalmente porque afecta a toda la población y por su incidencia en el comercio de alimentos vegetales. La adaptación de nuestra agricultura a la directiva comunitaria 128 barra 2009 sobre el uso sostenible de los productos finos fitosanitarios, así como el cumplimiento de las exigencias posteriormente establecidas en el Real Decreto 1311 de 2012, que transpone esta norma europea, hace que nuestros agricultores deban poseer la formación necesaria para el uso de estos productos. Asimismo, las medidas establecidas en dicha normativa deben garantizar la disponibilidad de sistemas y medios para el seguimiento y la predicción de las plagas y para el suministro de la información necesaria a los usuarios profesionales, así como poder medir la evolución del estado fitosanitario de los cultivos y el efecto que supone la detección de nuevos organismos nocivos. La existencia de una normativa regional para la inspección de los equipos de tratamiento fitosanitario y la compatibilidad en el uso de productos químicos de bajo riego con otras técnicas de cultivo como los insectos útiles es otra exigencia cuyo cumplimiento está fijado desde el 1 de enero de 2014. El tema es importante, tanto por sus repercusiones de orden toxicológico o sanitario como por sus consecuencias económicas y comerciales, especialmente en las producciones hortofrutícolas y en agricultura de exportación como la nuestra, debido al control creciente que está ejerciendo en los distintos países consumidores. Actualmente, los consumidores y los mercados demandan de los productos agrícolas un mayor control de los productos fitosanitarios y, en consecuencia, de sus residuos, por lo que se hace necesario conseguir la reducción de los riegos que su uso puede tener en la salud humana y el medio, así como el fomento de la gestión integrada de plagas y de técnicas alternativas con métodos no químicos. De esta manera, debemos ser capaces de garantizar al consumidor que los productos agrícolas producidos en nuestra región cumplen con los más altos estándares de seguridad alimentaria. Pues bien, ante esta situación le formulo la siguiente pregunta. ¿Tiene establecida la comunidad autónoma de la región de Murcia algún programa regional de vigilancia sobre el uso de productos fitosanitarios en productos agrícolas? Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor consejero, señor Cerdá. Gracias, señor presidente. Señorías, la comunidad autónoma, desde el año 95, tiene un plan de vigilancia del control de uso de los productos fitosanitarios y, por lo tanto, este tipo de controles los podemos desglosar en tres tipos. Control sobre los puntos de venta, control en los agricultores, la aplicación que hacen los agricultores y también control sobre los productos elaborados. Desde nosotros, este año, por ejemplo, el último año, pues se han hecho más de 800 controles, de los cuales podemos decir que 300 han sido en los almacenes de frutas y hortalizas, 400 en las explotaciones agrícolas y 100 en los establecimientos de venta de productos fitosanitarios. En definitiva, pues ha habido un control total de la cadena alimentaria. La entrada en vigor de la Directiva de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios y su transposición al Real Decreto que usted ha citado en 1311, esto no ha supuesto ningún gran esfuerzo para la Administración regional, porque era una actividad que se venía desarrollando, como he dicho ya, desde mucho antes. Los controles son realizados por los funcionarios, por el personal funcionario del Servicio de Sanidad Vegetal y los análisis de muestras tomadas se llevan a cabo en el Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal, en definitiva, en el AISA. Y de los controles realizados se deduce que en la región se hace un uso adecuado de los productos fitosanitarios, ya que el 98% de las muestras analizadas tenían unos valores que estaban por debajo de los niveles recomendados y un 60% de las muestras realizadas no presentaban residuos de productos fitosanitarios. ¿Esto a qué es debido? Pues yo creo que es debido a que hay una gran concienciación en la agricultura regional, como usted muy bien ha dicho, por ese componente, esa vocación exportadora que nuestros agricultores tienen. Y cada vez hay que tener en cuenta que los mercados son más exigentes y, por lo tanto, exigen no solamente productos con calidad, sino también productos con seguridad alimentaria. Y, por lo tanto, esto es lo que hace nuestra agricultura. Por otra parte, tengo que decirle, o sea, que en el AISA, donde se celebra, donde se llevan a cabo este tipo de análisis, es un laboratorio que está homologado, tiene la acreditación ENAC y, por lo tanto, tiene y dispone de técnicas analíticas para más de 250 sustancias activas. Con lo cual, los análisis que se llevan son análisis muy exhaustivos de todo tipo de componentes que puedan tener estos productos fitosanitarios. Aquí tengo que decir también otra cosa y tengo que añadir, es que desde la década de los 90, finales de los 90, se utilizó también el programa de agricultura limpia. Y el programa de agricultura limpia, en definitiva, lo que permitía o lo que percibía era controlar las epizotías que pudieran tener, o sea, todos los patógenos que pudieran haber en las enfermedades que tuvieran las plantas, por métodos biológicos y biotecnológicos. Y esto es lo que nos llevó también a disminuir, con nuestros agricultores, a disminuir un 40% la publicación de productos fitosanitarios. Yo le diría que la investigación y la experimentación llevada a cabo por la Consejería de Agricultura y Agua a través del Instituto Murciano de Investigación Agraria y Alimentaria, y además por el Servicio de Sanidad Vegetal, ha sido clave en la aportación de nuevas soluciones, usted ha numerado algunas de ellas, frente a los cambios que se han ido introduciendo en las técnicas de producción y en las exigencias de los mercados, convirtiendo a Murcia en un referente nacional e internacional de la sanidad vegetal. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señorías, antes de haber alterado el orden... El orden convenido para la formulación de preguntas, que retomo ahora, con la pregunta sobre resultados de la participación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y acuerdos turísticos...